Hay un cambio en mi país, que hay la democracia. Yo exijo un cambio. Pienso que en Cuba se necesita un cambio radical. Yo no estoy de acuerdo con este sistema. Yo soy un ciudadano cubano y estamos jugando por un cambio democrático en este país. Quiero un cambio para mi país porque quiero una Cuba verdaderamente libre, independiente y democrática. Finalmente necesitamos un cambio, un cambio de gobierno, lo que va a enseñar. Nosotros los cubanos, lo que nosotros pedimos aquí es un cambio. Un cambio de sistema, un cambio de gobierno, un cambio de presidente. Exijo que se acabe la dictadura de los castros. Se ha dictadurado un Estado de Derecho para que se ha respetado todas las libertades fundamentales que han sido reabotadas por los cubanos. Cuba es de los cubanos. Cuba no es de los castros. Nosotros lo que queremos es una Cuba nueva porque estamos cansados ya de toda la mentira, de todos los engaños, de todas las cosas que pasan en nuestro país. Y no sabemos por qué nada, ninguno sabemos en realidad lo que pasa. Nos tienen engañados de todos. Exijo un cambio radical del gobierno. Esto es para exigir un cambio, un cambio para nuestra Cuba, nuestra revolución. Que tiene que haber cambio, que no lo hay. Bueno, sin dudas, un gobierno de 55 años, unipersonal y dinástico, es demasiado tiempo para soportarlo el pueblo. Otro presidente, ya que este, se ha perdido la confianza del pueblo. Quiero para el pueblo de Cuba un cambio de régimen. Que se vayan los castros. Yo como ciudadano cubano, es sin un cambio de gobierno. Y el hombre, que se quitan el pueblo. Muchísimas gracias. Y el veto. Quiero alámolo. Quieres que nos fueron sustentando. Podob